Amigos, bienvenidos, mi nombre es Juan Ortiz y hoy vamos a hablar sobre el nano crédito de David Plata. Les recuerdo que este video no es patrocinado ni es recomendación financiera. Hace unos días me llegó este hermoso mensaje que están viendo en pantalla donde me ofrecían este crédito. Para que tengan una idea general, este es similar al crédito de ahorro a la mano o al propulsor de Neki. De estos créditos ya hablamos en este canal, si aún no han visto esos videos también los invito a verlos. Entonces vamos directamente a la página de David Plata para que nos dé la información sobre el nano crédito. Nos dice que este es un crédito de consumo de bajo monto ofrecido por David Vienda a los clientes de David Plata. Este crédito es ofrecido a través de un proceso 100% digital desde la oferta hasta el desembolso de su plata, todo por medio de celular. Las características son un crédito fijo de libre inversión, montos desde $50,000 hasta dos salarios mínimos, plazo de pagarlos a 36 meses. La cuota mensual que debamos pagar se va a descontar directamente de nuestra cuenta de David Plata. Entonces no tendremos que ir a hacer el pago a un corresponsal o a un banco directamente, sino con tener el dinero en David Plata ya suficiente. Y así mismo nos van a desembolsar el dinero, lo que nos aprueben o lo que solicitemos. Si solicitamos un millón de pesos, ese millón va a llegar a la cuenta de David Plata. Tasa de intereses fija durante la vigencia del crédito, siempre y cuando esté al día con los pagos. Recordemos que si no hacemos pagos cumplidos en cualquier tipo de crédito, ya empiezan a cobrar demora, de cobranza y bueno, todo ese tipo de cosas. Seguro de vida que cubre el saldo del crédito en caso de que el deudor fallezca. Y puede tener hasta dos salarios mínimos como sumatoria de todos sus créditos de bajo monto en el sector financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, digamos, puedo tener el propulsor de Neki por 500 mil pesos, puedo tener el de ahorro a la mano, digamos, por un millón de pesos y puedo tener este por 500 mil pesos. Ahí ya llegué al cupo de los dos millones de pesos o dos salarios mínimos legales vigentes. Beneficios Proceso de solicitud 100% digital a través del celular, desembolso inmediato en su David Plata, no requiere co-deudor y no genera cobro por estudio crediticio. ¿Cómo se adquiere? Crédito podrá ser adquirido por aquellos clientes de David Plata a quienes les haya sido enviada una oferta a través de mensaje de texto. La misma oferta que yo les mostraba al inicio del video. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo ir de pronto a alguna vivienda o llamar a David Plata para que me lo aprueben. No, ellos van a ver el movimiento, el comportamiento que yo tengo con mi cuenta y van a determinar si lo aprueban o no. El proceso de solicitud es muy sencillo y no tomará más de 5 minutos. ¿Cómo se puede cancelar mi crédito? Una vez usted termine de pagar la totalidad del saldo de su crédito, el producto quedará cancelado automáticamente. No requiere trámites adicional o cancelación. Algunos productos crediticios si es necesario ir a la entidad, buscar un pasisalbo, etc. Aquí nos dicen que con que pague la totalidad ya aparecen ceros y queda todo liquidado. Algo importante, estos créditos también van a reportar a centrales de riesgo, tanto si somos buenos pagando o si somos malos pagando. Así que puede ser una oportunidad para construir vida crediticia si en ningún lado le están dando créditos o también se la puede dañar si no cumple con los pagos. Así que hay que tener bastante cuidado con esto. Obligaciones del cliente, realizar los pagos, actualizar por lo menos una vez al año la información suministrada, es decir, su información de ubicación, teléfono, dirección, etc. En un caso que cambie, en el evento de no recibir oportunamente el estado de cuenta debe reclamarlo o solicitar información concerniente a su facturación, sin omitir el pago de sus obligaciones o canales dispuestos para tal fin. ¿Qué quiere decir? Que a veces esperamos a que nos llegue el extracto por correo electrónico, que nos diga la aplicación, que ya debemos pagar o algo así y nos confiamos de eso y no. Nos están diciendo que ellos tienen un servicio de notificaciones, pero en un caso de no funcionar, no es que usted no deba pagar ese mes. Si queremos ver el contrato y les recomiendo, si están pensando en adquirir este crédito que no es recomendación, siempre vean el contrato. Pueden ser que le den clic y les dé un error, así que vuelvan a intentar porque a mí me llama pasa varias veces y aquí tienen el contrato. Le dan todas las cláusulas, le dan todos sus derechos, sus obligaciones. Se puede tomar menos de una hora leer toda esa información, pero les puede ahorrar problemas o dolores de cabeza en un futuro. Siempre sepan bien en qué se están metiendo. También pueden ver las condiciones del seguro de vida, algo muy importante. Las condiciones generales, los amparos y bueno, vemos que el seguro de vida lo otorga Seguros Bolívar. Bueno, todo esto es para que lo lean antes de tomar cualquier decisión. Listo. Vamos con el tema de las tasas y el valor al pagaré mi crédito. Para consultar las tasas, vamos a ir directamente aquí y vamos a buscar entonces nanocrédito. Aquí lo tenemos. Nos dicen los cobros por tasa de interés del nanocrédito. Si es corriente, si es el interés normal, el mes vencido es al 3.17% y el efectivo anual 45.43%. Es un interés bastante, bastante alto. De hecho, la tasa de usura actualmente está alrededor del 30%. Entonces está a 15 puntos por encima de esa tasa de usura. Así que vayan teniendo en cuenta que pagar este crédito no va a salir económico ni mucho menos. Aquí nos presentan algo muy chévere que es el simulador de crédito. Si le damos clic acá donde dice descargar, nos va a descargar este archivo de Excel. Le damos clic en habilitar edición y básicamente nos va a decir cuánto debemos pagar o cuánto es el valor total que debemos pagar por nuestro crédito. Vamos a hacer unos ejemplos. Digamos que pedimos un millón de pesos prestado. Vamos a pagarlo mensualmente. Esto no se puede cambiar. ¿Y a cuántas cuotas lo vamos a diferir? Digamos que lo vamos a diferir a seis cuotas. La tasa efectiva anual está en 51.28% por defecto. Ojo que aquí les acabo de leer que está en 45.43%. Así que yo lo voy a dejar así. Importante que verifiquen esta información. Si lo van a solicitar, 45.43%. Listo, la tasa del mes vencido nos la muestra aquí. Y la cuota aproximada es de 201.000 pesos mensuales. Vamos a hacer la multiplicación entonces. 201.000 por seis meses. 1.206.000 pesos. Por un préstamo de un millón de pesos estaríamos pagando 206.000 pesos. Más de un 20% por un préstamo de seis meses. Aquí nos especifican el capital a pagar. Que es de un millón. Los intereses son 110.000 pesos. El seguro de vida 4.130 pesos. Y el total BTU. O para cancelar el crédito es de 1.140.000 pesos. Vemos que aquí hay una variación entre el BTU. Que nos dice que es el total que deberíamos pagar entre interés, seguro de vida y capital. Y la cuota aproximada. Casi que son 90.000 pesos. Esto la verdad no sé por qué es. Esto iría a ser más aproximado. Quiere decir que aquí de pronto hay cobros que no se están contemplando. O hay alguna variación que no se está contemplando entre la cuota aproximada. Entonces nuevamente verifiquen bien toda la información. Voy a hacer una nueva simulación. Voy a solicitar 500.000 pesos. Y vamos a ponerlo a una sola cuota a ver qué pasa. La misma tasa de interés porque es la que está vigente. Ojo, nos dice que la cuota aproximada es de 517.000 pesos. Aquí vemos el capital, el interés, el seguro de vida. Y vemos que sí coincide el BTU con la cuota aproximada. Ojo que por lo que veo, el seguro de vida va a proporcionar a la cantidad de dinero que pillamos. Aquí es de 593.000, cuando lo hicimos por un millón de pesos era más alta. Vamos a hacerlo con 1.500.000 a tres meses. Cuota aproximada de 550.000 pesos. Entonces 550 por 3.000.650.000 pesos al final del crédito. El capital, interés es de 95.000 pesos, seguro de vida. Vemos que ya subió un poquito. Y el BTU, 1.598.000. Igualmente este simulador lo pueden descargar ustedes y hacer los cálculos por 6 meses, por 12 meses. Recuerden que tienen hasta 36 meses. Vamos a hacer una por 36 para terminar. Vemos que la cuota mensual es de 92.000 pesos. 92.000 por 36 meses, 3.312.000 pesos por un préstamo de 1.500.000 a tres años. 1.500.000, el interés sería 859.000 pesos, seguro de vida. 32.000. Entonces, importante, si quieren adquirir este crédito, trámenes de pagarlo lo más pronto posible. Porque la verdad el cobro sí es bastante alto. Igualmente, yo por mi parte no lo voy a solicitar. Pero sí me interesaría saber cuál ha sido su experiencia con este nano crédito. Así que me la pueden compartir en los comentarios de este video. Así que amigos, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse a este canal. Déjenme un buen like y nos vemos en una próxima ocasión.